Hoy, este no nos suba sino más, el vlog de Sauces. Esa es la historia de un chabón que quiere tener muchos seguidores pero no sabe cómo. Así que hace una serie de cosas que no tienen la violencia para la drama, pero que cumple su objetivo. Hey guys! Hey guys! Vlog 300, uff, está demasiado iluminado. Vlog 331. Mucha pega, mucha, hay mucha, mucha pega. Pero eso no quiere decir que no hay espacio para la diversión. Hoy día consulté el oráculo del Guerrero y me dijo que disfrutara del vino, los amigos y las mujeres. Hay que hacerle caso nomás. ¿Ah? La última vez que viste fue, voy a ver bastioncitos, la maquita, a la Dani y nos salgo nombrados huevon. Que falta respeto viejo, se han enviado acá. Por vellaco. ¿Quién eres tú? Te voy a hacer pico. ¿Dónde miro? Mira el coche, tu madre es maricona. No, pesa menos. Ah, viernes, viernes... Tengo que hacer esto antes. 10 de agosto, ayer me junté con dos grupos de amigos que no veía hace tiempo. Los primeros fueron los chiquillos de Luau. Cada vez que me junto con ellos me quedo con una, una energía súper juvenil. Con los cabros nos conocemos, pucha, desde que teníamos, ellos tenían 19 años, yo tenía 18. Oh, qué tiempo. Nos conocemos hace 18 años. Y bueno, con los cabros, con el consejo, hace tiempo nos hacíamos como un consejo extendido. Bueno, yo cuando estás viviendo en la playa, entonces este buen llegó y había que ir a verlos. Sí o sí, alto mambo. Lo que sí me queda dando vueltas es que, claro, con los cabros nos conocemos hace 18 años. Ah, qué me duele ese número. Pero siguen siendo los mismos. Y con el vlog pasado me quedé dando vueltas con eso de la identidad. Carlos, cuando lo conocí, lo conocí como un guitarrista progresivo, brígido, pelo largo. Dream Theater, un trío, un talentoso pintor, un talentoso grafista. Y se ha convertido en un diseñador digital y me atrevería a decir artista digital. Con una sensibilidad increíble, su música también ahora es muy melosa. Tiene una conexión como con el mundo, con lo onírico, espectacular. Gabriel se mantiene más estable en su onda industrial, también es músico. También era muy análogo. Y hoy día está Design Sprint, Front End Developer. Y ya han tenido muchas evoluciones, pero cada vez que nos juntamos siento la misma energía. Para mí han cambiado sus looks, han cambiado el quehacer, su vida, sus contextos. Pero siguen siendo los mismos. Y lo que me transmiten ellos es que yo también he tenido mis evoluciones. Pero sigo, esencialmente, siendo el mismo. El vlog pasado dije que no éramos lo que nos contamos que somos. No somos nuestros cuentos, nuestras historias que nos contamos a nosotros mismos. Carlos cambió el estilo musical que crea, pero no por eso cambió. Gabriel también cambió desde lo análogo a lo digital. También sigue siendo él. Entonces la pregunta es como, al final, ¿qué nos identifica? Y estoy entre medio de lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Mi amigo Carreta me ha hablado de esto, un poco del constituir y el definir. Hay cosas que te constituyen. O sea, el lugar que naciste, tus padres, tus circunstancias, tu contexto. Hay cosas que te definen. Y es ahí donde tengo la nebulosa. Entonces le doy vuelta a lo de constituirse y definirse. Hoy camino a conocer un nuevo bar. Vamos a juntar con la caro, vamos a tomar unos traguitos para... Vamos a darle al cierre, como corresponde a este fin de semana. Este comienzo del fin de semana, que empezó a bien a lo loco en verdad. Como lo de antaño. Si andas por el barrio, júntale a mi canción. Y en lugar de las calles, tuve el sesgo de Dios. Si quieres abra mi puerta, se te desplazó de la cantaña. Abre mi canción. Esta impresentable. Así es con la identidad. La identidad tiene que ver con ser uno siempre. Básicamente es definirse, ponerse límites. Te deja como tieso, te quita flexibilidad, te quita como también libertad. Porque hay que entender que en realidad cuando dejamos de hacer lo que siempre hacemos es, no es que hayamos cambiado, sino que somos la misma persona, pero que simplemente decidió hacer otra clase. ¿Ustedes qué piensan qué lo identifican a ustedes? Déjenme su identificación en los comentarios. Este fue un vlog de sábado y nos vemos en el próximo vlog. Besitos, besitos. Chau, chau. Bueno, si Nelson Maduro necesitaba fama y se agarró un negro para hacerlo, de repente no es una mala oportunidad. Quizás así pueda saltar a la fama. Cuando todos vean mi video, tal vez eso haré, sí. Voy a hacer un video donde me taladría un negro.